Música 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 Bailoteo, gira, gira, poco como se me vean El jugueteo se va bailando, no importa que yo tengo espalda El jugueteo se va tocando una cumbia, para que uno siga bailando Todos a bailarlo, todos a gozarlo, te hace más caliente que tienes La rica cumbia, baila para un lado, luego para el otro A la media vuelta, su parte de un botonero Bailoteo, bailoteo, es el pica, mira como se me vea Bailoteo, bailoteo, gira, gira, poco como se me vea Me respesa tu cuerpo vibrando, sintiendo con sabores a cumbia Tú tienes que seguirla bailando, moviéndote con rica cadencia Todos a bailarlo, todos a gozarlo, te hace más caliente que tienes La rica cumbia, baila para un lado, luego para el otro A la media vuelta, su parte de un botonero Bailoteo, 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 es el pica, mira como se me vea ¡Bailotea! ¡Bailotea! ¡Gira, gira! ¡Tengo como se menea! ¡Pero es el cuerpo, vibra!